Brasil a la vista con Sergio Buzanowski. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Exactamente a 45 días del Mundial, jornada donde está cumpliendo 44 años, todo un pibe. Diego Pablo Simeone, hacemos la pausa y estamos con la primera parte de Guillermo Esteban Coppola. Guillote para todos. Gastrobahía, el mejor precio de contado en hornos pizzeros y panaderos. Cocinas industriales, heladeras comerciales, todo en hornos convectores. Gastrobahía, Dorado 263. Dale a tu auto, el mejor tratamiento, con repuestos de alfarrodamiento. Brasil 978, France 350 y venta mayorista Dorrego 555. El Exen, alquiler de grupos electrógenos para industrias, obras, eventos sociales, motocompresores, plataforma para altura, servicio de traslado a todo el país. Avenida Allen, 1836. Tres farmacias al servicio de tu salud. Atendemos horario corrido. Farmacia del Ángel, Nicolás Levalle y Ecuador, Villa Rosas. Farmacia Austral, Teniente Farías, 663. Y Farmacia Astral, Avenida Colón, 652. Guillermo, ¿cómo andan tus cosas? ¿Siempre reunidos, siempre laburando? Sí. Es la vida. Es la vida, es la vida lo que te hace sentir feliz a mí porque me encanta lo que hago y vivo porque lo puedo hacer. Bueno, ligado al fútbol desde toda la vida, ¿no? Porque ibas a jugar a la pelota, después el destino quiso que no y te metiste con esto de representar jugadores. Exactamente. Soy el futbolista frustrado. Frustrado, sí, sí. Pero que después ratín en el año 80 me dio la posibilidad de jugar... Un rato. Un rato en la primera boca. O sea que el sueño está cumplido. Y después esas circunstancias que te presenta la vida, siendo empleado bancario, llegó al banco Vicente Pernilla en el año 75. El presidente del banco me llamó para que lo atienda, me sabía bostero y pensó que lo iba a atender mejor que otros. Y ahí se produjo una relación de amistad que perduró con el tiempo. Hoy es padrino de mi hija mayor que tiene 38 años. O sea, que me llevó la candela. Y ahí conocí el retrofutbolista que se fueron agregando a la gran lista que tuve, que fueron casi 200. Guillermo, ¿qué tenés? Es una gran habilidad porque, bueno, naturalmente tuviste a Maradona y después el resto. Pero evidentemente un gran poder de seducción para manejar contratos, para mejorárselos. Sí, en realidad, yo digo, soy un tipo que perdura a través del tiempo y ejerce la profesión con responsabilidad. Fundamentalmente fue eso lo que me hizo lograr cosas. En el fútbol poner la publicidad, la primer publicidad en una camiseta. En el banco generar lo que hoy es banca premium en los bancos o atención VIP. En el año 80 hacerlo en el Banco Federal, donde yo atendía futbolistas, artistas, y era una gerencia de clientes especiales. Se llamaba de esa forma. O sea, yo digo que el ser inquieto me lleva a hacer así, estas cosas. Y en el fútbol llegar a Maradona, que fue lo máximo de la historia. Pero antes de Maradona tuve 200, como bien dijiste. Entonces esos 200 me permitieron llegar. No me olvido de los 200, ni de lo vivido con Diego. O sea, que soy un tipo agradecido, por naturaleza agradecido. Y hoy haciendo otras cosas, en marketing deportivo, cerca de la selección, y con un programa de excelencia como lo es Buena Muchacha. Que es otra idea a mí. Vémosme a decir, ¿y cómo se te dice? Se me ocurrió. Se me ocurrió, se me ocurrió. Lo plantee, hablé con los amigos, me dijeron que sí, salió un programón. Y ahora estoy con la película. Ahora hasta la película no paro. Y bueno, son inquietudes. Yo digo que son inquietudes que producto de mi energía, la llevo adelante. Bueno, un personaje. ¿Hace falta, Néstor, decirlo o no? Está increíble. Es extraordinario. Bueno, tenemos tres bloques más, tanto miércoles como la otra semana. Bueno, bueno, la gente que ha dicho en la trivia, ¿de qué mundial está en vigencia la copa? Dijo Argentina 78, fue en Alemania, la B, ¿no? Alemania 74, tenemos acá... Exactamente, porque en México 70 ganó Brasil, en consecuencia al haber ganado tres copas del mundo... Se la quedó. Se la quedó. Se la quedó, la Jules Rimet. Entonces, desde Alemania 74 hasta acá, está esta que va a estar hasta el 2038. ¿Por qué? Porque al tener muchas placas, bueno, realmente se puede quedar hasta el 2038, donde en el pie se colocan los nombres de los campeones. Entonces, una copa que está totalmente en oro y que pesa 8 kilos y que mide 36 centímetros. Nos estamos yendo el miércoles, los espero, con más Guillermo Coppola. Quédense con esto. Gracias, buenas noches. Esto fue Brasil a la Vista. ¡Gracias!